Este hotel spa del siglo XB Chica y está ubicado en Ocastro, en el Valle del Sil, en la zona este de Galicia. Está rodeado de jardines y cuenta con un conocido bar-restaurante además de conexión wifi gratuita, piscina cubierta y pista de tenis. Las habitaciones del Hotel Monumento Paso Do Castro tienen aire acondicionado, calefacción, televisión vía satélite con pantalla de plasma, minivar y caja fuerte. Además, presentan una decoración única y tienen suelo de madera y unas vistas magníficas al campo o a los jardines. El spa ofrece un circuito hidrotermal de una hora, equipado con bañera de hidromasaje, sauna finlandesa, baño de vapor y ducha de hidroterapia. También ofrece tratamientos corporales. Estos servicios están disponibles por un suplemento y se deben reservar. El establecimiento cuenta con pista de pádel y una zona de juegos infantiles. También tiene una zona para dejar las bicicletas, garaje, tienda y zona de lavado de bicicletas. Este hotel se halla a 3 kilómetros de Obarco de Valdehorras, una ubicación ideal para descubrir la zona rural gallega, la Riveira Sacra, la región del Vierzo y las Médulas. Además, está unos 50 minutos en coche de la estación de esquí de Manzanera. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.